Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal YouTube Gamer y hoy traemos la serie de Hunting Simulator, seguimos con nuestro capítulo número 3, así que vamos a seguir con esa campaña, estamos en zona subalpina, que nos tocaría la brocha, que sería cazar un zorro rojo, el arma principal como siempre es la 270S rojo, y el arma secundaria tenemos la escopeta superpuesta, así que nada chavales, vamos a comenzar la misión, ahora saldrá una breve descripción como siempre, ahí lo tenemos, tiempo de inicio a las 4 de la tarde, tiempo de finalización a las 10 de la noche, ¿vale? Objetivo principal, cazar un zorro rojo, nada vamos a comenzar, pues nada, ahí vamos a ir chavales, pero ahora vamos a correr un poquito, hostia, mira lo que tenemos ahí, dos ciervos mulas, un mayo y una hembra creo, bueno, el zorro rojo dirección este, hace 3 horas, así que vamos a seguir el rumbo, aquí tenemos el mayo, pero bueno, por ahora lo vamos a dejar abrir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Bom, por ahí nos está oliendo algún animal, la verdad es que ahora mismo yo no lo veo, Por ahí se escuchan lobos chavales Así que vamos a ir a por ellos Bueno pues aquí tenemos uno cerca parece chavales Está a 70 metros Así lo vemos Si tenemos uno a 42 Se ha asustado ya vale lo hemos asustado Ahí se ha escapado Pero bueno a ver si nos podemos acercar otra vez poco a poco ¿Vale? 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 Ninguna prisa Pero la hemos cagado Bueno ahí creo que tenemos uno Medio tiempo de ver lo que era a ver si es No Es un servo mula chavales Aquí tenemos otro servo mula mayo Parece que tenemos uno chavales Vamos a intentar acercarnos un poco ahí a la llave A ver si no nos ve Está ahí justo detrás de Salomita que se ve ahí Al lado de la huella ¿Vale? Por ahí está Ahí está ya vale No sé si dispararle desde aquí Creo que me quiero acercar más No quiero que me vea Si me puedo acercar por aquí detrás Ahí está 60 metros Yo creo que desde aquí tenemos buen tiro A ver chavales Ahí está Ahí tenemos a nuestro zorro Hostia ya vale Buen tiro El que le hemos dado El que le hemos dado vale Le hemos dado en todos los órganos Bueno el peso es de 7.000 7 kilos vale 7 kilos 714 gramos Hemos disparado en el corazón En el estómago y en los pulmones Y a una distancia de 61 metros Esta ha sido la puntuación chavales Ya sabéis que la primera y la segunda Quien haya visto el vídeo No me ha gustado Aunque le hemos dado en algún órgano En la última En el segundo capítulo Creo que no le dimos en ninguno ¿Vale? Bueno la puntuación Que nos habían dado anteriormente Había sido Mala ¿Vale? O a mí no Sinceramente no me gustaba Esta Las hay mejores ¿Vale? Pero no es una Una mala puntuación Daos cuenta que les di En los tres órganos Yo creo que es la primera vez Que doy En los tres órganos En dos si Pero en los tres Yo creo que es la primera vez Y nada Esto ha sido el capítulo de hoy Chavales Aquí tenemos No nos dieron ningún Ningún objetivo secundario ¿Vale? Ni Ni Ningún objetivo bonificación Y nada Lo dicho Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Darle like Suscribiros Para no perderos Futuros Vídeos Y lo de siempre Saluditos Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Gracias por ver el vídeo